Y bueno señoras como estamos con EMPLE y vamos aquí con Tomb Raider acercándonos cada vez más a la recta final Bueno tenemos que salir EMPLE Ay y ahora Oh puta madre puta madre puta madre Uy 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 Vale putos La verde Ya puedo subir No Oh mierda Cabrón mi pinche negro Ya les va putos Si les di Se estaba caña Volaron en pedazos Órale puto Órale puto Ahí están esos cabrones Que chingada madre Ay dios mio La verde A ver te voy a matar al estilo chido No 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 le salió No mames ellos también son la verde Ya déjate de mamar Y juega bien Ok 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 Donde hay más Donde hay más Ah es que tengo mi vista aviónica Vista aviónica Dime donde hay enemigos Pero no me los muestras en blanco Pero no me los muestras en blanco Muéstramelos en rojo Parece que fueron todos Bueno Siete granadas ya A la puta Es un chingo lo que puedo tener Uff Se estuvo un poquito loco Bueno Ya podemos irnos en paz O sea es que no me gusta Que todos son humanos O sea no es tanta variedad de enemigos Y dos lobos Que maté A la puta Así que digamos que variedad de enemigos Nat Vámonos ¿Dónde voy a salir? Puta Vivir en una isla Así estaría poca madre Tantas entradas Al echar el faje Dirían Tranquila mi reina Hay tiempo Vamos pues Puta ¿Todo lo quieres arreglar con una pistola? Oh mierda Bye bye Tranquila negra Porque seguramente es la negra Siempre cagando el palo Esta lancha es mía hijos de perra Voy a bajar No pienso dejar la lancha ni loca Ay Ayuda ¿Dónde estás? Espérate es con salto Es con salto Maldita sea Vamos cabrones Nada más Ahora sí putos Ya llegó Lara Se los va a llevar la verga ¿Qué? ¿Dónde están los malosos? Por puta te dieron un balazo Cabronas Reyes Estás herida Gracias De verdad Creía que no lo contaba No hay ni rastro de ellos ¿Qué ha pasado? Windman se ha llevado a Sam Mientras nos atacaban La ha llevado otra vez con Matías Debimos escuchar Yo debí escuchar ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona Debemos pedir ayuda Eso ya lo habrán pensado ellos Tenía razón con Windman Pero... Has visto las tormentas Atacan a cualquier cosa que se acerque Aquí había científicos durante la guerra Que creían que las tormentas Estaban controladas por algo que hay En la cámara ritual cerca del monasterio No sé todas las respuestas Pero el secuestro de Sam Está relacionado con eso Si nos vamos sin intentar comprender el motivo Moriremos todos Igual que los pilotos Igual que Rod Mira Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza Sería un suicidio No la llevarán ahí La llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos a través de esta cana Mira Sé las ganas que tienes de ver a tu hija Créeme Pero esto no ha terminado todavía Reyes No te pido que me creas Te pido que confíes en mí Es que es necia la hija de su puta madre Está bien Vamos a llevar esto al agua Me van a ayudar, ¿verdad? Simplemente le van a hacer a la mamada Cuando estés lista Ya me subí Ay Se me suena a misión de Cuidar la lancha Lara ¿Pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No Pero deberías decírmelo El alma de la antigua reina del sol Está atrapada en un cuerpo Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo Las tormentas pararán Ya ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé Y eso es lo que más miedo Mira, ya sé que este plan es una locura Sí Lo es Pero ahora es lo único que tenemos Adelante con él Ay, caray, que tiré No Adelante No Necesito que tú y Reyes Vigiléis la entrada principal Otra vez voy a hacer todo yo solo, coño ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más Tenemos más posibilidades de que nos vean Vosotros quedaos aquí Y acabad con tantos cabrones como podáis Pero no solo serán los Solari Habrá otros Samuráis La guardia de la tormenta Mira, tenéis que disparar a cualquiera Excepto a mí y a Sam Eh, pajarito No es una despedida No pienso despedirme Te cubrimos las espaldas Ok, nueva zona, nueva misión ¿Dónde estoy? Por acá atrás no hay nada ¿Dónde estamos? Antes que nada, ¿dónde está? Ah No era donde me rompieron La madre que destruyeron El puente Ahí está, puede ser el puente Hecho mierda Regresamos al desmadre Vámonos No, todavía está viva Y el buen doctor ¿Qué narices estás haciendo, Weyman? ¿Quién es esta? La guardia de la tormenta Gente Se encargan de proteger el monasterio Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina Se la presente Sí, claro, claro Ya he visto antes tribus arcaicas como esta Para recoger tu premio, James ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman Vengo en son de pato Os traigo a vuestra nueva reina Vuestra reina ¿Cómo es, japonés? Sí, vuestra ¡Horale, futos! Hicieron pedazos al cabrón ¡Qué bueno que lo mataron! Oslai haya quedado el cuerpo para verlo ¡Ay! Desapareció tan rápido Bueno, el camino es por allá Por acá Oigan, qué mala onda Yo quería ver los restos de ese cabrón Ese cabrón Todo el tiempo lo quise ver muerto Y a la mera hora me lo quitan A ver, a ver Este ya creo que ya estoy en línea recta Dudo mucho que haya tantos secretos por aquí ¡Samuráis! Bueno, como hay varios juntos Primero les va a tocar una granadita a los putitos ¿Ya se fueron? Ok Ok Aléjate de ahí Aléjate de ahí Pueden que vuelvan ¿No? ¿Será que estarán difíciles de matar a esos cabrones? Tienen armadura Ay, güey No mames ¿Cuántos son? Ah, ahí está el grandote El que hizo pedazos hace rato Puta, ya no me acordaba de nada de esto ¿Dónde irán? Entonces se regresa la situación Si me agarra putazos con ellos No, no, no No es por aquí Ok No mames Son un madrero ¿Viste ese grandote? No Qué cosa tremenda Ok Pensé que había que matarlos Pero no No es despacio Porque no voy a poder con todos a la vez No tienen pistolas Pero aún así Me pueden aventar un kunai O una mamada Uno Uno que sabe, ¿no? Dios mío Ya me vieron Mátenla a la perra Ya estoy siendo buscada Carajo Ok Escena de correr A la puta De espalda No mames Qué desmadre te hagas Qué desmadre te hagas Espaditas me la pelan Rachichis No ratas No necesito Pero cómo no las puedo matar con esto Hoguera señores Bueno señores En vista de que llegamos a una hoguera Creo que es hora de decir Hasta la próxima Salesas